La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Patrística Estudiemos la historia de la Iglesia Antigua y vamos a salir más católicos y vamos a amar más la Santa Madre Iglesia Católica. La Iglesia de los Padres subsiste en la Iglesia Católica. La Iglesia de 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 la Iglesia Católica. La Iglesia Católica andulla. Creámoslo, hermanos y hermanas, creámoslo, hagámoslo cuando en República Dominicana tengamos adoración perpetua en todas las parroquias de nuestras once diócesis y el rezo del cenáculo en todas las parroquias y capillas todos los sábados, preferiblemente a las seis de la mañana, cambios sustanciales se operarán en la historia de República Dominicana, en la política, en la misma iglesia, y claro, cambios sustanciales, hermanos y hermanas, no en su doctrina, nosotros no vamos a cambiar la Eucaristía, no vamos a cambiar lo que tenemos, lo que Jesús nos dejó jamás, Pero sí, cambios sustanciales, hermanos y hermanas, como en la pastoral, en la pastoral de la iglesia, en la vida de la iglesia, en su pastoral, en las vocaciones, tendremos por fin santos y santas en República Dominicana que no tenemos, una iglesia orante, una iglesia que crece hermanos y hermanas, y luego cambios sustanciales en la política, en el cuido y en la protección de la madre tierra, es un elemento fundamental, la iglesia católica, estamos trabajando, pero hay que trabajar más, no podemos, hay que cuidar lo que el capitalismo histórico nos ha dejado de la madre tierra, conservarla, y no permitirnos jamás, hermanos y hermanas, violentar, por ejemplo, una montaña, los ríos, buscando desarrollo jamás, eso ya hay que, eso hay que, no, no podemos eso, Entonces los católicos y los cristianos y los creyentes debemos trabajar, activamente, activamente, para no permitir que el poder hegemónico siga destruyendo la madre tierra en base a un falso desarrollo, No podemos permitirnos eso, cambios sustanciales se van a operar en el cuido y en la protección de la madre tierra, cambios sustanciales en la educación, en la salud, en todas las áreas que configuran un conglomerado humano auténticamente civilizado. Entonces vamos, hermanos y hermanas, vamos a trabajar, vamos a poner esta plataforma espiritual sólida, por favor, las parroquias que tenían adoración perpetua, antes de la pandemia, que después de la pandemia se han debilitado, hay que recuperarlas, y con más fuerza entonces, ¿Cómo es posible que una pandemia venga a amenguar la oración de la iglesia? Por favor, se vino la pandemia, se quitó la adoración perpetua, y ahora un problema, no sé, no hemos logrado recuperarla. Las horas de la noche, las horas de la noche, no es posible eso, no es posible eso, hermanos y hermanas, entonces vamos a animarnos, y no, más adoración ahora, más adoración, más presencia delante del Santísimo, más presencia. Pero les repito, vino la pandemia, nos quitó la adoración perpetua, y ahora no hemos podido recuperarla en muchas parroquias. Las horas nocturnas, vacías, algunas horas, no sé, qué pasa, hermanos y hermanas, dónde está nuestra fe, cómo es posible, el comercio si no gana, qué banco hay vacío, qué hotel, ¿no? La gente está trabajando, en los bancos, ya todo el mundo, en la iglesia, no hemos recuperado la oración perpetua, dónde había, cómo se explica eso. Y los centros comerciales ahí, están trabajando día y noche, día y noche, nos dejamos ganar por lo material, todo el mundo está activo, buscando dinero, haciendo dinero, trabajo, y la iglesia, adoración perpetua, después de la pandemia, no nos hemos recuperado. En muchas parroquias, en muchas parroquias, ¿ha pasado eso en los bancos? ¿Ha dejado a la gente de ir? ¿No está ahí? ¿Los centros comerciales? Entonces, no, hermano. Entonces, tenemos que ir siempre por delante, siempre por delante. Démonos presa y aceleremos la historia. Quisiera hoy, hermanos y hermanas, comentar un hermosísimo texto, de este hermosísimo capítulo 8 de la Carta a los Romanos. El... El verso 8, dice, así los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Pablo juega mucho con este dualismo, ¿verdad? La vida en la vida, la vida en la carne, la vida en el espíritu. Una diferencia total. Los que viven en la carne, los que viven en el pecado, en la lujuria, en la envidia, en la soberbia, en la vanidad, en la avaricia. No pueden agradar a Dios, brujería. Católicos, católicos, despertemos. Ayer hablaba, ayer, con una pareja, que me comentaban eso, muchos católicos, aconsejándolo, que esto y lo otro. Y con altares, yendo donde brujos y brujas. Es un pecado mortal, hermanos y hermanas. Un pecado mortal, ir donde un brujo, de una bruja. Desconfianza total en Dios. Es una idolatría. Es ponerse en manos del diablo, en vez de ponerse en manos de Dios. Eso de brujería, eso de visitar a un brujo. Nada, nada de superstición, leerse la taza, nada de eso. Eso es el diablo, hermanos y hermanas. Eso es la carne. Un pecado grave, 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 hermanos y hermanas. Es la brujería. Estar en contacto con el diablo. ¿Qué hace un cristiano en casa de un brujo o de una bruja? Eso es la carne. Usted no puede agradar a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, atención a lo que dice el apóstol iluminado. Así, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. La carne es muerte, asesinato, robo, mentira. Sexualidad desordenada. Pornografía, sexualidad desordenada. Adulterio, sexualidad desordenada. Fornicación, sexualidad desordenada. Nada de eso, hermano, nada de eso. Celos infundados. La mentira. La vanidad. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Les dejemos, hermanos y hermanas, esa vida en la carne, esa imagen que tomamos del sistema solar. Los nueve planetas gravitan permanentemente en la órbita del hermano Sol. No se salen de esa órbita permanentemente. Nosotros con el bautismo hemos nacido a una vida nueva, hermanos y hermanas. No podemos seguir gravitando en la vida del viejo Adán y en la vida de la vieja Eva. Y aquí no es cuestión de edad. Lo viejo es el pecado. Eso es lo que me envejece. Estar fuera de la voluntad de Dios. No estoy gravitando en la órbita divina. Estoy gravitando en la órbita del diablo. Entonces nosotros tenemos que gravitar, hermanos y hermanas, en la órbita de la voluntad de Dios. No estemos gravitando en la órbita del diablo, de la desobediencia a Dios. Todo pecado es un acto de desobediencia a Dios. Que no sigamos gravitando. Y la confesión, hermanos y hermanas, la confesión es pedir perdón al Padre a través del sacerdote. Se nos perdonan los pecados. Pero no sigamos gravitando en ese pecado, hermanos y hermanas. Tratemos de vivir una existencia responsable. Me encanta la penitencia que le puso Jesús a la mujer adultera. Hija mía, yo tampoco te condeno. Vete en paz, pero no siga adulterando. No te burles de Dios. No te burles de la misericordia del Padre. No, deja eso, hija mía. A partir de ahora, fidelidad, yo no te condeno. Jamás. Ahora, la penitencia, no peque más. Deja esa adulteria. Que no siga gravitando en esa órbita de la lujuria. No siga gravitando en esa órbita de la lujuria. Deja eso. Perdón incondicional. Perdón incondicional. No solamente con cuántos hombres te ha costado. Con 59. Todo eso queda perdonado. Pero ya. No siga, no siga eso. Deja de gravitar en esa órbita. Y eso, hermanos y hermanas, apliquémosle a todos los pecados. No siga gravitando ya en esa órbita de la violencia. Deja eso. No sea violento con tu esposo. No sea violento con tu esposa. No sea violento con tus hijos. No sea violento con tus padres. No sea violento con tu hermano. Perdona. ¿Cómo tú vas a seguir gravitando en ese odio? No perdonando a tu hermano. Perdona a ese hermano. No siga gravitando en esa órbita. Hay días que quiere que la muerte lo encuentre gravitando en la órbita del diablo. Fuera de la órbita divina. Dos hermanos y hermanas, Pablo, quien vive en la carne no agrada a Dios. Y aquí la carne es vivir en una situación de pecado. Arrepintámonos. Confesémonos. Cumplamos la penitencia. Y la mejor penitencia fue la que Jesús impuso a la mujer adultera. Primero se manifiesta la compasión, la ternura, la misericordia. Hija mía, yo no te condeno. Tú estás perdonada. Vete. Pero en adelante no continúe gravitando en esa órbita que yo la he aniquilado. Pasa a la órbita de la fidelidad. A tu esposo. Ámalo. Y jamás gravite en esa órbita. Entonces, hermanos y hermanas, esta lectura de Pablo, capítulo 8, nos ayuda, hermanos y hermanas, a ir creciendo. Quien vive en la carne no agrada a Dios. Y aquí la carne no es la existencia biológica. No es la naturaleza. No. La carne aquí es el pecado. No sigamos gravitando en la órbita del diablo, del mundo y de la carne. Gravitemos en la órbita del Padre eterno, de la santidad de Dios. Adoremos a aquel que vino a sacarnos de esa órbita del diablo del mundo y de la carne. E introducirnos en la órbita del Padre eterno, donde todo es luz, paz, amor y santidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.